Así es, a las 9 de la noche como siempre, de 9 a 10, y de lunes a sábado en Pachanguera 95.3 del FM, es el concierto para el desamor y el amor, siempre aquí con usted. Mi nombre es Ángel Mauricio Rivas Punes, y venimos con todo y para todo como siempre de 6 de la tarde a 10 de la noche a disfrutar la programación nocturna de Pachanguera. Agradeciendo a todos los amigos y amigas que están con nosotros como siempre a través de internet, y gracias, gracias, ahí en www.radiopachanguera.net Ahí estamos, no se lo escribe, ahí en su buscador, Radiopachanguera El Salvador. Cuando se encuentra, nos busca ahí en su Facebook, dele me gusta a la página de la Pachanguera, búsquela, Radiopachanguera, le da me gusta. O bien en el Facebook de ese servidor, Ángel Mauricio Rivas Punes. Así me encuentra, Ángel Mauricio Rivas Punes. Ahí están los enlaces, la información, para que usted pueda escucharnos y vernos. Puede vernos en internet, hay cámara instalada aquí en la cabina de la Pachanguera, para que usted pueda ver lo que hacemos aquí en esta cabina de la Pachanguera. Vamos entonces hasta las 10 de la noche. Ah, mire, la mensajería el 9533, les recuerdo, ya está listo, ya está listo el poema. Un mensaje de amor, ya está listo, para compartirlo esta noche, como siempre en cada turno nocturno en Pachanguera. Hay un poema, un mensaje de amor original para compartirlo, para compartirlo con él o con ella. Solo descárguelo, luego usted le quita ahí las iniciales del, bueno, las iniciales del autor o de ese servidor y lo reenvía a él o a ella. De acuerdo, así podemos, así podemos hacer. Mande poema al 9533, ahí llegará poema. Este mensaje de amor a su celular, luego usted lo puede compartir con él o con ella. Si tiene saluditos por igual, puede hacerlo llegar al 2652-0288 o 2652-0289, las líneas, las líneas de cabina de Pachanguera. Para saludos, si quiere contactar chicos, chicas, amigos y amigas, si quiere dejar su número de cel, entonces un mensajito al 9533. Vamos entonces, con todo y para todo, en Pachanguera, señores y señoras, aquí vamos a pasarla como siempre así, de lo bonito en esta subestación. Radio Pachanguera Sabroso Con las ganas que tengo de tu amor, de tus labios yo siento ya el sabor, con las ganas que tengo de tu amor, de tu cuerpo presiento ya el calor. Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber, agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Radio Pachanguera Radio Pachanguera Manda tu mensaje al 9533 9533 En tu fin de semana Pachanguera 95.3 Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber, agüita y coco para matar la sed, agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed, 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 ag Agüita Agüita de Coco Combo sabroso en Pachanguera 6 de la tarde, 14 minutos Gracias por estar con nosotros Inmenso placer acompañarles, amigos y amigas Saludos a los amigos que nos llevan Ahí en su automóvil Gracias, gracias por llevar la Pachanguera Todo volumen Por recibirnos también ahí en su casita Muchísimas gracias Ahí en su cel Muchas gracias amigos y amigas Por escucharnos ahí en su celular Y a usted desde luego Ahí a través de internet Ahí en su PC o en su cel Gracias, gracias Ahí estamos con todo y para todo en Pachanguera Lleva tu música donde quieras Celulares MP3 Guarda tus mejores momentos Celulares con cámaras de fotografía y video El mundo en la palma de tu mano Teléfonos móviles con acceso a internet Si prefieres calidad Celu Access tiene la mejor respuesta para tu necesidad En cuanto a tecnología celular Visítanos en Primera Calle Poniente Local número 1 Plaza Mansur Para el centro de la Unión Y recuerda En Celu Access La tecnología moderna para ti Celu Access Ahora cuenta con el servicio de Tigo Money Para enviar o recibir dinero Además puedes efectuar pagos de Recibos de caos